Lo voy a explicar, pero vamos, se lo voy a explicar al que vea el vídeo, a ti no, porque a ti te da igual, ¿vale? Si quieres atiende y si no sigue pensando que no vas a probar y que es muy difícil y todas las cosas en las que te has hecho experta, para evitar tu responsabilidad. Si tengo un ángulo de alfa, el seno de este ángulo es lo que mide el cateto opuesto. Si el radio de la circunferencia es 1, el seno del ángulo sería el cateto opuesto partido de la hipotenusa, por tanto, si hago una circunferencia de radio 1 y mido un ángulo alfa, esto es el valor del seno y esto es el valor del coseno. Hay una serie de valores en los senos y en los cosenos que te tienes que saber de memoria, aunque los puede hacer la calculadora. Si el ángulo es 0, 30, 45, 60 y 90. Si trabajas algún día en una tienda y te pregunta un cliente cuánto vale esto, no le vas a responder, mírelo usted en la etiqueta, ¿no? Está ahí fuera o le vas a responder eso. Pregunto, se supone que tú estás ahí para saber las cosas y si no las sabes es tu tarea buscarlas. Pues esto es más o menos lo mismo. Te tienes que aprender tú las cosas. Bueno, rellenar esto es muy, 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 muy fácil. Yo pongo aquí un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4. Y el número que hay que poner en el seno es la raíz del número que haya puesto aquí partido 2. Raíz de 1 partido 2, raíz de 2 partido 2, raíz de 3 partido 2 y raíz de 4 partido 2. Para rellenarlas, muy simple, además, raíz de 0 es 0, así que esto vale 0, el seno de 0 es 0, raíz de 1 es 1, así que el seno de 30 es 1 medio. El seno de 45 es raíz de 2 partido 2, no se puede simplificar más. El seno de 60 es raíz de 3 partido 2, y no se puede simplificar más. Y el seno de 90 es raíz de 4, que es 2 partido 2, que es 1. Para rellenar el coseno, solo tienes que darle la vuelta. 1, raíz de 3 partido 2, raíz de 2 partido 2, 1 medio y 0. Y la tangente de un ángulo, si recuerdas, había dos fórmulas trigonométricas que eran seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1, y que la tangente del ángulo es seno de alfa partido coseno de alfa. Entonces, como la tangente es el seno partido el coseno, para rellenar esta tabla solo tengo que hacer esto entre esto, 0 entre 1, 0. Un medio dividido raíz de 3 partido 2 es 1 por 2, 2 partido 2 raíz de 3. 2 se simplifica con el 2 y queda 1 partido raíz de 3. ¿Qué queda más bonito? Racionalizado como raíz de 3 partido 3. Seno entre coseno, raíz de 2 partido 2, entre raíz de 2 partido 2 es 1. Raíz de 3 partido 2 dividido 1 medio es igual a raíz de 3 por 2 partido 1 por 2, que es raíz de 3. Y 1 entre 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 1 dividido 0? ¿Cómo? No, ya hemos visto en las funciones, si estudiaras, sabrías. Si estudiaras, y si quisieras aprender las cosas con voluntad y no mecánicamente, vimos cuando hicimos la representación de la función de proporcionalidad inversa, que hacíamos una tabla menos 2 menos 1, 0, 1, 2 que cuando hacíamos 1 partido 0, eso no era un número, no se podía calcular y no tenía solución y el dominio era todos los números menos el 0. Bueno, pues si te hubieras estudiado esto, ahora recordarías que 1 entre 0 no se puede hacer. La tangente de 90 no tiene valor. En matemáticas todo está relacionado, esto está relacionado con esto. Si sabes una cosa, te sirve para saber otra. Si sabes esto, te sirve para esto. Pero si aprendes las cosas desconectadamente, sin interés, primero se te olvidan y luego no te sirven para nada. Obviamente, para ti las matemáticas no sirven para nada, no te van a servir nunca. Cuando quieras aprenderlas te servirán, mientras no.